11 años ya consecutivos, trabajando en conjunto aquí, viendo cómo crece la exposición. Para nosotros es muy importante por múltiples factores. Uno, por estar aquí en San Nicolás, te diría que podemos jugar de local, y eso hace que podamos tener mucha presencia, y sobre todo para seguir fomentando el intercambio con la comunidad y con las instituciones locales, que es de la mano del trabajo que venimos haciendo con los distintos programas. Y el principal objetivo es todo lo que tiene que ver con la cadena de valor, en este caso del agro, y la industria. La verdad que tenemos muchas expectativas. Como te decía recién, para nosotros es importante aferrarnos aquí en el stand con los clientes, afianzar el vínculo con los clientes, por eso ahora en un rato vamos a tener una reunión con todos los clientes de toda la cadena de valor, que como bien sabés, es que si el campo va bien, si el campo levanta, derrama después en todo el resto de la industria, y eso agrega algún punto también al crecimiento del país, y por eso para nosotros es fundamental. La verdad que veo que año a año, al contar con una estructura fija, con un predio como el que se está llevando adelante aquí en San Nicolás, la calidad de los stand hace que año a año los vea que van mejorando, y que creo que ese desarrollo viene para quedarse.